En Buenos Aires casi caseros, en Buenos Aires más precisamente al 2024 más o menos, hay una pérdida de agua, una rotura, esta pérdida en un arreglo que aparentemente habría habido ya anteriormente, está una señalización muy precaria, por aquí pasan muchos vehículos, pleno centro de la ciudad de Salta, fíjense ustedes la gran cantidad de vehículos que vienen, es necesaria la presencia urgente de la gente de Aguas del Norte, porque el agua aparentemente no viene de esta rotura, sino que emana desde debajo de la cinta asfáltica, está corriendo hacia este sector. Vamos a ver si podemos observarlo con mayor precisión, exactamente, hay una rotura que se ha producido aquí, debajo de la cinta asfáltica, está saliendo constantemente el agua, ustedes pueden observar allí, y como está saliendo el agua, y lógicamente esto produce una problemática bastante importante. Observamos la gran cantidad de vehículos que pasan, esta es una zona muy muy concurrida, e indudablemente es necesaria la presencia urgente de Aguas del Norte, para que solucione exactamente. Está saliendo mucha agua, me dice el señor aquí, constantemente hay una pérdida, así que es importantísimo que vengan, entiendo que la gente de Aguas del Norte, es una zona de mucho movimiento, los taxis paran aquí, los vehículos del turismo, y la señalización que hay aquí es muy precaria. Esto en cualquier momento puede producirse alguna fricción entre vehículos, o sea, un siniestro ideal. Para evitarlo a ellos sería bueno que las autoridades correspondientes se acerquen por aquí a solucionar, o a poner una buena señalización sobre la problemática que se está generando aquí, en donde hay un pozo que se está haciendo bastante grande. Fíjense ustedes, lo estamos observando, y una pérdida de agua constante. Así que va a tener que actuar inmediatamente la gente de Aguas del Norte, o la municipalidad, colaborar, para venir a darle una solución inmediata a este problema, a esta pérdida que hay aquí. Reitero, Buenos Aires casi caseros, Buenos Aires al 20, más o menos, entre 20 y 25, donde está ocurriendo esta pérdida de agua, que bueno, lógicamente, esta es una zona donde pasan muchos, muchos vehículos durante todo el día, y es probable que se haya resentido alguna cañería debajo de la cinta asfáltica. Es importante e imperioso los trabajadores taxistas, los comerciantes, la gente que pasa por aquí, realmente está muy molesta con esta situación. Esperemos de que se puedan acercar por aquí las autoridades pertinentes a brindar una solución lo más rápido posible, porque esto se está haciendo cada vez más importante, más grande la pérdida, y esto en cualquier momento se va a llenar de agua, porque ha comenzado a salir seguramente que en la mañana de hoy, temprano, ya la rotura estaba, pero la pérdida de agua se ha comenzado a hacer más grande a partir del día de la fecha. La Argentina Música Música Gracias por ver el video.